Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta mañana se ha llevado a cabo la clausura de los cursos de natación correspondientes al mes de julio, donde han participado más de mil usuarios entre niños y adultos. Pero la jornada de hoy viernes, 25 de julio, han ocurrido otras historias que, como siempre, se las adelantamos en titulares. Los servicios de emergencias y protección civil de los palacios y Villafranca reciben nuevo material adquirido por el Ayuntamiento a través de la Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana. La Consejería de Educación aprueba la resolución para la restitución y rectificación del cerramiento de la valla perimetral del Instituto de Secundaria Diego Llorente con un presupuesto de 60.000 euros. Y la palaciega Aurora Castillo, la primera española en someterse a una operación que le permitirá recuperar parte de la visión. Vamos a desarrollar todas las noticias que acapara nuestro informativo de hoy viernes. Esta mañana tenía lugar en el Parque de los Hermanamientos el acto de presentación del equipamiento para los servicios de emergencias y protección civil de los palacios y Villafranca. Se trata de una muestra puesto que el resto del material se encuentra en las instalaciones del CECOPAR. Al acto ha asistido el delegado municipal de seguridad ciudadana Manuel Vegines, el alcalde palaciego Juan Manuel Valle, varios miembros de la agrupación local junto con el coordinador de los servicios de emergencias y protección civil, Fidel Baez. Con respecto al material adquirido, este consiste en dos carpas extensibles para intervenciones de grandes siniestros, siendo una de ellas, además, para intervención asistencial. También se cuenta con bancos y una mesa plegable para las situaciones de emergencia y así poder contar con un puesto de mando avanzado y varios focos de iluminación. Cada voluntario dispondrá de unas botas de intervención, unos pantalones especiales para cuando la climatología sea adversa, chubasqueros, botas de agua y pantalones de campaña, entre otros materiales. Hace un par de meses adquirimos lo que son las transmisiones, los walkies que estábamos viendo hoy al fondo y esto ha sido un trabajo de un largo continuo, del poco a poco y el poco a poco ya estáis viendo que poco a poco al final suma y tenemos aquí un buen equipamiento para los servicios de protección civil. Fidel Baez, que estuvo acompañado por el jefe de la agrupación de voluntarios de protección civil en los palacios, David Álvarez y dos compañeros del servicio de logística, Minerva Román y Paco Amador, ha querido también reconocer públicamente el reconocimiento que se hizo por parte del ayuntamiento a todos los voluntarios después de la celebración de la media maratón Sevilla-Los Palacios, al Club Mountain Bike La Unión, al Club de Atletismo Palaciego y en particular al empresario JJ Castillo por la donación de unos 40 politos de color naranja para el servicio del voluntariado. Estos clubs son muy importantes a nivel local y a nivel regional y ellos son buen sabedores como el equipo de gobierno del trabajo que hace el voluntariado no solamente en estos eventos sino en el día a día. El nuevo equipamiento ha sido adquirido por la Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca para mejorar la dotación de los medios para que la agrupación de voluntarios de protección civil pueda realizar la labor en condiciones dignas. Así lo puso de manifiesto el alcalde palaciego Juan Manuel Valle, que asistió al acto de presentación acompañado por el delegado municipal de Seguridad Ciudadana Manuel Vejines. Valle también quiso aprovechar la ocasión para reconocer públicamente la labor extraordinaria que realizan los voluntarios de la agrupación de protección civil en los eventos principales que se desarrollan en el municipio, ya sea deportivo o de cualquier otra índole. Cualquier ciudadano puede comprobar, como siempre, los principales eventos, sean deportivos o de cualquier otra índole, pues contamos con una serie de personas que vienen de manera altruista a velar porque cualquier incidencia que se pueda producir se solucione, se solvente de la manera más ágil posible y siempre haya un respaldo de la administración, en este caso coordinado con el grupo de voluntarios, para que en situaciones de urgencia donde se pueden perder los nervios, porque hablamos de situaciones extraordinarias muchas veces, pues siempre haya alguien que garantice y vele por el orden público y eso hay que reconocerlo públicamente porque todas estas personas, las que nosotros vemos con sus politos naranjas y dependiendo de las circunstancias pues también los veremos a partir de ahora con los chubasqueros, están ahí siempre por un compromiso con el pueblo de los Palacios Villafranca. Eso hay que reconocerlo y desde luego nosotros como gobierno municipal, pues siempre a la petición de Fidel, pues hemos ido aportando poquito a poco, como se decía antes, para ir mejorando la dotación de medios porque creemos que nuestra agrupación de protección civil pues tiene que realizar la labor dignamente y la mejor manera de hacerlo es ir contando con equipamiento dentro de nuestras limitaciones, pero sí que garantizan que puedan realizar la labor de una manera muy importante. Fidel lo define antes y hay algunas situaciones en las que por emergencia pues que hay que ubicar un puesto de mando o simplemente un puesto de referencia para las personas que vienen, ya sea la marcha en bici, sea la media maratón, sea la romería, en la que cuando una persona pues se da cualquier tipo de incidente, una persona que precisa de atención médica pues estará ubicada en nuestro puesto de mando con la ambulancia y desde luego también con el personal sanitario que contrata al ayuntamiento para todos estos eventos. Es muy importante, por eso yo estoy aquí como alcalde, como máximo representante del ayuntamiento para darle el mayor respaldo y el mayor reconocimiento público a la labor que ellos realizan y también como un reflejo de nuestra apuesta clara por ir mejorando y dignificando la dotación de medios que tiene nuestra agrupación de protección civil. Tras el acto de presentación se le irá entregando a cada voluntario toda la equipación que le corresponda. Lo anunciábamos al principio de nuestro informativo, esta mañana se ha llevado a cabo el acto de clausura de los cursos de natación correspondientes al mes de julio donde han participado más de mil usuarios entre niños y adultos. La clausura ha finalizado con la entrega de diplomas y una bolsa de chuches. Al acto de clausura han asistido el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, y la delegada municipal de Asuntos Sociales, Carmen María Molina. La piscina municipal se encontraba esta mañana abarrotada con motivo de la clausura de los cursos de natación organizados por la delegación municipal de deportes. En este mes de julio han participado más de mil usuarios de todas las edades, entre las piscinas de los palacios, Maribáñez y El Trobal. Las actividades van desde matronatación para niños de 0 a 1 año y peques de 2 a 4 años, iniciación de 5 a 14 años, perfeccionamiento o natación correctiva, mayores de 15 años donde también se incluye natación para embarazadas y además de los bonos para nado libre de 5, 10 y 20 sesiones dirigidos a vecinos mayores de 15 años. Sin duda ha sido una jornada muy festiva sobre todo para los más pequeños que han disfrutado de lo lindo ante la atenta mirada de sus familiares. Tras realizar una serie de ejercicios, recibieron diplomas y una bolsa de chuches. Es una satisfacción poder estar ORE aquí para clausurar estos cursos de natación porque como podemos ver, las instalaciones en este caso de la piscina municipal están llenas de gente, tanto de los padres como de los niños en este caso que participan en todos estos cursos y también mayores porque bueno también tenemos abiertas las matrículas a todas las personas mayores de 18 años que quieran participar y perfeccionar o incluso aprender a aquellos que no sepan y la verdad pues que un nuevo éxito por parte de la delegación de deportes en este caso porque nuevamente pues este año se han batido todos los récords en número de participantes en estos cursos y también en los bonos de piscinas que se han duplicado también en este año. El acto de clausura contó con la asistencia de la delegada municipal de Asuntos Sociales Carmen María Molina y del alcalde palaciego Juan Manuel Valle. También se contó con la presencia del nadador palaciego Juan Salvador Durán Cortines que al pasado fin de semana en Barcelona se proclamó campeón de España Junior en 200 metros libres y hace unos 15 días participó con la selección de España en el campeonato de Europa Junior celebrado en Holanda. Lo más destacado de esta temporada es que los grupos se han reducido en cuanto a la ratio alumno-monitor con respecto al año anterior y para ello se han contratado a 19 monitores. En cuanto a los precios para los distintos cursos son bastantes asequibles además de contar con las diferentes bonificaciones que se han puesto a disposición de familias numerosas, pensionistas y discapacitados. Cabe recordar que la Delegación de Deportes, según la normativa del BOJA, ha realizado diferentes obras para adecuar y mejorar estas instalaciones. Además han sido contratados 33 trabajadores entre personal de mantenimiento, guardas, taquilleros y socorristas. Cabe recordar que el segundo turno de los cursos de natación comenzará el próximo lunes, 28 de julio, y se prolongará hasta el 27 de agosto. De momento, y según nos informa desde la Delegación Municipal de Deportes, se han inscrito unas 300 personas. También se recuerda que el plazo para este turno continúa abierto. Todavía el plazo para agosto también está abierto, hay que dar algunas plazas, porque normalmente quien se apunta en julio suele repetir en agosto y la verdad que, como he dicho anteriormente, ha sido tan el volumen de personas que han querido inscribirse en este año los cursos, que casi en grupos determinados se ha tenido que decir que no podía haber más plazas. Pero bueno, todavía los que quieran pueden intentar preguntar a ver si queda un huequito y que se acerquen a la piscina, porque es muy importante tener unos conocimientos al menos básicos, porque se pueden evitar luego muchos problemas. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, aprueba la resolución para la restitución y rectificación del cerramiento de la valla perimetral del Instituto de Secundaria Diego Llorente. El proyecto, que se encuentra en proceso de otorgamiento de licencias de obras, cuenta con un presupuesto de 60.000 euros. Las obras comenzarán presumiblemente a finales de agosto. Por su parte, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca llevará a cabo obras de mejora de acceso al centro educativo y de sus aparcamientos, a través de fondos propios. También se cambiará la puerta de acceso y se suprimirá las de la carretera de Almonte, por lo que se tendrá que acceder desde la puerta que se construirá en la zona del Paseo de Europa. El Ayuntamiento también mejorará todo el entorno y la circulación de la zona del Diego Llorente. Y hoy ha estado con nosotros, en los estudios de Radio Unión, la palaciega Aurora Castillo, que después de perder la visión a los 13 años por problemas de salud hereditarios, hace un mes, se sometió a la primera operación que se ha realizado en España y que le permitirá tener una vida más independiente y autónoma. Tras varias pruebas específicas realizadas, la palaciega Aurora Castillo recibía la gran noticia de que había sido seleccionada para ser la primera española en participar en la operación que le ayudaría a recuperar parte de su visión y que, por tanto, cambiaría su vida. La intervención médica fue realizada el pasado 12 de junio por el oftalmólogo, cirujano y coordinador del Departamento de Vitroretina del Centro de Oftalmología Geroni Nadal, en la Clínica Barraquer, en Barcelona. Y yo directamente llamé a la clínica para pedir cita, simplemente porque yo quería informarme si podía hacérmela, en qué consistía, en fin, lo que fuera. Y porque la verdad, donde tú ves, digamos, un rayito de luz, ahí va como sea. Entonces, me citaron y en la primera visita me vio el doctor Nadal, que es el cirujano que me ha operado, y me dio la verdad muy buena esperanza. Me dijo que parecía que era óptima para la operación. Luego, claro, luego siguieron varias pruebas más concretas, más hasta lo que me comunicaron que me iban a operar. La operación, que duró unas tres horas aproximadamente, consistía en el implante de un chip en el interior del ojo, adosado a la retina, que conectado a un aparato similar, a un ordenador y a unas gafas especiales, conseguiría que la paciente logre ver contornos y objetos con mayor concisión. Pues mira, la operación consistió en lo que es el implante de un chip, lo llamamos chip para que lo entienda todo el mundo, es un electroestimulador retiniano, ¿vale? Pero, para. Entonces, eso fue la operación, que duró tres horas con anestesia general, ahí me implantaron el chip, lo que es la retina, ¿vale? Y eso lleva unos puntos de luz. Entonces, ahora se complementa con una gafa, que lleva una microcámara de alta definición en el puente de la nariz, eso recoge las imágenes, las lleva a un ordenador que llevo en la cintura, de ahí las pasa a una, digamos, una especie de antena de receptor, que lleva la gafa en el lado derecho, y de ahí me manda las imágenes a través del nervio óptico al cerebro, ¿vale? Ese es el sistema. Tras la intervención, la paciente Aurora cumplía con las expectativas esperadas por el equipo médico que le atendía en la clínica. Ahora, la palaciega deberá trabajar durante un tiempo en una rehabilitación específica para alcanzar los objetivos propuestos por los médicos, y tendrá que asistir a unas revisiones periódicas durante unos años. Ahora tengo las gafas, pero yo tengo que seguir ahora mismo una reeducación, digamos, una rehabilitación visual. Para interpretar lo que yo vea, lo tengo que interpretar. Es una visión artificial, entonces no es una visión como puede ver una persona normal, es otro tipo de visión, es un poco complicado. Y tras esa pausa para la publicidad, nosotros continuamos con más asuntos. Mañana sábado 26 de julio, a partir de las 9 y media de la noche, el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández acogerá el octavo pregón de feria. Los encargados de exaltar la feria de Farolillos 2014 será el matrimonio formado por Manuel Romero Fresco y Elizabeth Escalera Sánchez, socios de la caseta Los Gintónics de Aquituya. Para ello, los pregoneros contarán con la presentación de Antonio Alberto García Muñoz. El acto está organizado por la Asociación Cultural de Caseteros de Feria de los Palacios de Villafranca, y continuamos con más asuntos y ahora nos centramos ya en esta otra noticia, porque hasta el jueves 31 de julio permanecerá abierto el plazo para recoger las solicitudes para el programa de ayuda a la contratación convocado por la Junta de Andalucía y gestionado en nuestro municipio por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca a través de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales. Un programa destinado a facilitar empleo a aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. El programa llega a los Palacios y Villafranca con un presupuesto total de 220.732 euros, 194.732 para generar empleo y el resto destinado a la otra línea que establece el decreto aprobado por la Junta de Andalucía el pasado mes de junio y con el fin de cubrir suministros mínimos vitales. Los aspirantes a este programa, para acceder al mismo, habrán de cumplir con una serie de requisitos relacionados con la situación económica y familiar de cada uno de los solicitantes. Además, estos criterios servirán más tarde para paremar las solicitudes y establecer un orden de prioridad. Cumplido el plazo de solicitud, se abrirá posteriormente otro plazo para susanar a aquellas que puedan presentar algún tipo de defecto. A continuación, los técnicos de la Delegación de Servicios Sociales deberán examinar detalladamente cada solicitud con toda la documentación que le acompaña para establecer la baremación lo antes posible. Si todo transcurre en los plazos previstos, los contratos podrían empezar a realizarse a partir del próximo mes de octubre. Con la dotación asignada a través de la resolución de la Junta de Andalucía, se espera contratar a unas 200 personas a las que se ofrecerá contratos de un mes de duración a jornada completa y por la que cobrarían el salario mínimo interprofesional realizando tareas incluidas en los quehaceres de los distintos departamentos del Ayuntamiento, pero fundamentalmente de servicio público. Esta nueva convocatoria ante el programa de ayuda a la contratación, puesto en marcha por la Junta de Andalucía y destinado a facilitar empleo a aquellas personas que se encuentra en riesgo de excursión social estará abierto hasta el jueves 31 de julio. Las solicitudes se tramitarán en la Delegación de Servicios Sociales de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Llega ahora la información meteorológica para todo este fin de semana. Mañana sábado tendremos cielos despejados, temperaturas sin cambios significativos, vientos de sudoeste. La jornada del domingo los cielos estarán poco nubosos o cielos despejados, temperaturas sin cambios significativos, los vientos soplarán de sudoeste a oeste por la tarde. El lunes tendremos una jornada despejada, las temperaturas mínimas seguirán marcando 20 grados y las máximas bajarán levemente a los 32 grados. Vientos de sudoeste. Aquí lo dejamos, ya saben todos ustedes que pueden tener más información a través de la página web www.rtvlospalacios, este mismo informativo en redifusión a partir de las 12 y cuarto de la noche. Nosotros regresamos ya el próximo lunes, como ya saben, a partir de las 9 y media de la noche. Gracias por su confianza. Feliz fin de semana.